Hola a todos, mi nombre es Jorge de RF Elements y sean bienvenidos a otro episodio de Inside Wireless. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca de la pérdida de trayectoria. La pérdida de trayectoria es una atenuación de una onda de radiofrecuencia a medida que se aleja de una antena transmisora. Es una medida de dilución de la energía de las ondas a medida que se expande en el espacio. Si bien la intensidad de la señal disminuye con la distancia, la pérdida de trayectoria aumenta y corresponde a la inversa de la intensidad de la señal. La pérdida de trayecto es parte de la ecuación de presupuesto del enlace y no solo aumenta con la distancia sino también con la frecuencia. Además crece exponencialmente debido a la potencia de 2. Los WISP a menudo utilizan el espectro de 2.4 GHz porque no tiene licencia y la onda de radiofrecuencia viaja más lejos que las señales de frecuencia más alta. El espectro de 5 GHz que no tiene licencia también tiene una pérdida de trayectoria algo mayor lo que puede resultar en más hardware necesario para cubrir la misma área que con el equipo de 2.4 GHz. El espectro de 60 GHz muestra una gran promesa para las redes futuras con velocidades de gigabit pero tiene una pérdida de ruta mucho mayor lo que permite una distancia de enlace de alrededor de 2 kilómetros en el mejor de los casos considerando el estado del arte del hardware actual. Definitivamente la pérdida de trayecto debe tenerse en cuenta al decidir qué parte del espectro utilizar pero la decisión va más allá de la simple física de la distancia de cobertura alcanzable. A 2.4 GHz las ondas viajan lejos pero la gran cantidad de dispositivos que operan en el mismo ancho de banda genera suficiente interferencia para saturar el espectro lo que hace que la red sea muy inestable y poco fiable al mismo tiempo que las velocidades de rendimiento alcanzables en el ancho de banda limitado son cada vez más insuficientes para la creciente demanda en la actualidad. A 5 GHz la pérdida de trayectoria es aproximadamente 7 dB mayor por lo que las ondas de radiofrecuencia no viajan tan lejos lo que puede ser una ventaja al actuar como una protección natural contra la interferencia pero a pesar de las distancias alcanzables más cortas el espectro de 5 GHz se dirige rápidamente hacia el mismo estado saturado de interferencia que las redes de 2.4 GHz. A 60 GHz la pérdida de trayectoria es de unos 28 dB o unas 700 veces mayor que a 2.4 GHz. Combinado con el amplio ancho de banda disponible las posibilidades para futuras redes multi gigabit son enormes pero sólo en áreas densamente pobladas debido a las distancias alcanzables cortas lo que también lo convierte en una red de alta seguridad natural. Entonces ¿qué espectro es el mejor para las redes WISP? No existe una solución perfecta que se adapte a cada situación. Cada elección viene con una compensación debido a los principios y limitaciones que acabamos de describir. Lo que es una fortaleza en un lugar puede ser una debilidad en otro y viceversa. Pero la conciencia de la pérdida de ruta y este breve resumen de las principales propiedades pueden ser un buen punto de partida al diseñar su próximo enlace. Si encuentras nuestros vídeos útiles considera suscribirte a nuestro canal, darnos un like o dejarnos un comentario. Gracias por ver el video.